Hola a todos, saludos desde Mobile World Congress de Barcelona, desde el stand de LG, donde os queremos presentar el Optimus G, el teléfono que será el buque insignia de la compañía durante al menos el primer semestre de este 2013. Se trata de un teléfono monobloque con un diseño muy cuidado, que sigue la línea estética que ya tenían los terminales de LG en los últimos años. Gracias a colaboraciones, por ejemplo, con Prada o al propio diseño de la compañía, los propios estudios de diseño de la compañía. Se trata de un teléfono con 8,45 milímetros de grosor y además es un teléfono con una pantalla de 4,7 pulgadas, como podemos ver, es una pantalla con unos colores muy nítidos, que se ven perfectamente. ¿Esto por qué es? Porque utiliza la tecnología IPS Plus. Esta tecnología IPS Plus lo que nos permite son unos colores más vivos, pero es que además incorpora un avance de LG que se llama Zero Gap Touch, que lo que hace es reducir las capas de aire entre el panel táctil y el panel LCD. Esto hace que la respuesta táctil sea mucho más inmediata y que los colores sean más naturales al suprimir estas capas de aire. ¿Qué otra cosa os puedo contar? Pues que además tiene un procesador Snapdragon de cuádruple núcleo. Esto hace que sea un teléfono realmente potente con una capacidad de respuesta alta. Además, tenemos cosas como esta funcionalidad que se llama Q-Slide, que nos permite decidir el nivel de transparencia y jugar con el tamaño de la capa de vídeo. Vamos a presentaros ahora, utilizando esta mesa multimedia, algunas de las principales funcionalidades de este LG Optimus G, como por ejemplo Q-Slide. ¿Qué nos permite Q-Slide? Q-Slide es una muy buena representación de la capacidad de multitarea de este teléfono, porque podemos estar utilizando, por ejemplo, un programa de mensajería y superponerle una capa de vídeo. Jugar con el tamaño de esta capa y con la transparencia. De esta manera no perdemos la reproducción de vídeo, pero podemos simultanear con el programa de mensajería. Lo mismo con el calendario, podríamos hacerlo también con el blog de notas. ¿Qué tenemos además para ofrecer con este Optimus C? Pues por ejemplo Dual Screen Dual Play, que nos sirve básicamente para utilizar el teléfono como centro multimedia. Enviamos desde el propio terminal una señal de vídeo a nuestra Smart TV y con esta señal de vídeo lo que hacemos es dejarla en reproducción dentro del propio televisor y mientras tanto nosotros podemos, por ejemplo, consultar el correo electrónico o ver la agenda. ¿Qué más cosas tenemos? Pues por ejemplo tenemos Live Zooming. ¿Qué es Live Zooming? Live Zooming nos permite, mientras estamos reproduciendo vídeo, hacer zoom sin detener la reproducción. O sea, podemos ver perfectamente la jugada repetida, si era triple, si no era triple, si era fuera de juego, si no era fuera de juego. Podemos percibir realmente todos los detalles y si a nuestra actor o actriz favorita le salen arrugas o no le salen. Por último, para destacar, tenemos una cámara de 13 megapíxeles, pero no es solo una cámara de 13 megapíxeles, ya que este teléfono, gracias a esa capacidad de proceso, puede hacer cosas como grabar vídeo y sacar fotos de manera simultánea. Esto lo vamos a ver ahora mismo. Ponemos el terminal en modo vídeo, comenzamos a grabar y aquí nos aparece una pequeña opción para hacer fotos de manera simultánea. Como vemos, la reproducción no se detiene, pero sí que está tomando las instantáneas. Estas serían algunas de las principales funciones que nos ofrece este LG Optimus G, que estará disponible en el mercado español en primavera y que estará a la venta con un precio libre de 649 euros. Aquí hay una aplicación que está en foto y mediante la conexión NCC, el teléfono transmitir la imagen a la impresora y se inscrita el instante. Hacemos una fotografía. Por ejemplo, tenemos una fotografía. Vamos a la fotografía de nuevo. Con la fotografía, vamos a la page. Y con solo poner el dispositivo encima de la impresora, se transfiere. A continuación, saldría la empresa. 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 A continuación, saldría la empresa.